Nuestro puerto de Acapulco, gracias a esta escuela, ha crecido el puerto, porque cuando se inicia la secundaria federal número uno, era una casona que era el correo. Bien, actualmente nuestra escuela ha hecho recorridos, en esos recorridos tenemos las oficinas de Dex y Nevan, y ahorita en donde están ustedes, en la escuela secundaria federal número uno. Vamos nosotros a decir el eslogo, jóvenes, escuela secundaria federal número uno. La mejor. Bienvenidos todos. Y me da mucho gusto estar con ustedes jóvenes, aquí este día tan especial, 75 años, toda una vida, varias generaciones, y poder acompañarlos como presidente municipal, como simple ciudadana, es un honor para nosotros. Que viva la secundaria federal número 22, hoy uno, la mejor de Acapulco. Gracias por ver el video.